¿Su nombre? Hola, buenos días. Henry. Pero Henry, ¿de dónde es? Soy de Buenos Aires, Lomas de Zamora, zona sur. Y aprovechando este fin de semana largo para pasear. Sí, ya hace cuatro o cinco días que vinimos, estuvimos en Purmamarca y ahora estamos bajando para Salta, estamos yendo para Salta. ¿Y qué les pareció? ¿La provincia ya conocían? ¿Es la primera vez que llegan? Sí, ya vinimos un par de veces. La verdad que nos gusta mucho el norte, la gente, los lugares. Nos gusta muchísimo, por eso siempre volvemos. ¿En su caso llegan y se quedan en un hotel o se quedan en la casa de alguien, algún amigo, conocido? Nos hospedamos en hoteles. ¿Y aprovechando los últimos días entonces? Sí, hasta el domingo más o menos nos quedamos. Bueno, Mavi, ¿hace mucho que viene Jujuy? Ya vinimos varias veces, nos encanta y siempre hacemos lo mismo, hacemos toda la parte del norte y vamos a seguir volviendo, sin duda. ¿Y cuándo fue la primera vez que llegaron a Jujuy? Y ahora, ¿para atrás? Sí. Y no sé, ahora dos o tres veces, en el 2016 más o menos. Ah, hace bastante. Y ahí, de ahí, vinimos otras veces más. Bien. ¿Qué es lo que más les gusta? Y lo que más nos gusta es Purma Marta. Nos quedamos varios días ahí, nos encanta recorrerlo, estar con la gente. Sencillamente sentarnos a tomar mate en la plaza es un placer. Nos encontramos con Alejandra, ella también es turista. Llegaste recién, Alejandra. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, el primero de octubre. Ah, hace bastante. En Salta, me quedé unos días y después estuve en Jujuy y ahora vuelvo a Salta y me voy el domingo. Así que recorrí todo. ¿Qué te pareció la provincia? ¿Ya conocías? Hermosa, hermosa. Sí, cuando de chica vine con mis padres y bueno, ahora realmente fue todo muy emocionante. Bien. ¿Y te quedaste? Purma Marta, el Ornocal que me encantó. Y bueno, así que ahora me faltan unos días y ya me vuelvo. Claro. ¿Te quedaste en un hotel, en la casa de algún conocido amigo? No, no, en hotel, en hotel. En Salta, en hotel y en Purma Marta también, dos días. ¿Tu lugar favorito entonces es el norte de Jujuy? Y mira, lo que más me impactó, que no conocía, fue el Ornocal. Es muy emotivo, muy emotivo. Pero es precioso todo. Claro, bueno. ¿Y ahora disfrutar terminando este fin de semana largo? Claro. Pero ya el domingo a las dos de la tarde me vuelvo a casa. Bueno, muchas gracias. Muy contenta. Me compré todo, miren. ¿Tu nombre? ¿Qué tal? Fernando. Fernando, ¿llegaste recién? Sí, hace una hora más o menos. ¿De dónde sos? De Buenos Aires. ¿Es la primera vez que venís a Jujuy? Sí, la primera vez. ¿Y qué te parece? ¿Viniste a visitar a alguien? ¿Venís a pasear? No, vino al norte, a ver el norte. Ahora voy para Purma Marca y quiero recorrer todo el norte que nunca había visto. Claro. ¿Y tenés buenas referencias? ¿La gente que te comentó? Sí, sí, sí. Lo estoy viendo en internet y ahora me acaban de asesorar acá en la Fuerte de Información de Turistas y quería ver esto. Aprovechando el fin de semana largo. Sí. No, igual me voy a quedar unos días más. No sé, el fin de semana. ¿Y te quedás en algún hotel o en la casa de algún amigo, algún conocido? Un hotel. A disfrutar, entonces, de la provincia. Sí, sí. Eso es lo que esperaba hacer, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta allí escuchábamos, chicos, palabras de turistas, ¿no? Que llegaron de la provincia de Buenos Aires hacia nuestra provincia y que ya están en momentos nada más por irse a la vecina provincia de Salta, pero con varios días ya de haber paseado aquí en Jujuy. Y muchas gracias. Continúen ustedes en Estudios. Gracias. 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 Gracias.